Pues ya gente, espero que se nos vean, en esta ocasión estamos en otro video del charlán adrenense Y bueno amigos todos míos, ha comenzado una nueva temporada de modo rank en el cosmovilito Y con ello puede ser que algunos de ustedes necesiten algunos tips, consejos, trucos o tutoriales De cómo subir más rápido en este modo de juego O bien puede ser que no, yo solamente estoy haciendo este video a lo puro estúpido Pero bueno, aún así aquí les traemos una serie de trucazos y consejos Que pueden seguir para que ustedes puedan subir más rápido de nivel y de rango en multijugador Así que bueno, estén salpendientes Y solamente antes de comenzar, recordarles el spam de todos los días No olviden suscribirse y activar las notificaciones si es que aún no lo están Y tampoco olviden dejar su like y su comentario ya que se ayuda bastante al video a que se posicione Y pues bueno, sin más spamazo y con esta intro bastante rápida, vamos a comenzar Para mí todos míos, pues el primer consejo es muy subjetivo Y depende de cada persona, aquí se lo vamos a explicar Y es básicamente jugar ahorita O sea, lo que hice ahorita es ahorita Ya, ponte a ver este video y al final de este video, empiézale a jugar Y eso se debe a que yo por ejemplo, en los dos meses anteriores Es decir, la temporada de modo rank anterior que abarcó junio y julio Pues la verdad es que casi no jugué el conmovilito Y con ello me retransé muchísimo Y en los últimos días de la temporada 6, antes del reinicio de modo rank Yo era apenas maestro, creo, si no mal recuerdo Y bueno, yo intenté subir a leyenda y todo el rollo Pero aparecía puro bot O sea, de 10 partidas que jugaba Pues una era con reales y las otras 9 eran con bots Y la verdad es que qué flojera Así que bueno, yo he decidido ya mejor subir de rango ahorita Que pues acaba de iniciar la temporada Y por lo tanto, hay mucha gente subiendo de rango Porque si juegas después, pues la verdad te vas a encontrar con puro bot Y va a estar muy aburrido Yo sé que si juegas ahorita puede ser que sea un poquito más complicado Debido a que todos quieren subir de rango Así que le echan ganitas Y también puede ser que te toquen muchos equipos de caca Sin embargo, toma en consideración que aunque pierdas una partida Pues estás aprendiendo, estás ganando experiencia Y es mejor jugar con weyes reales y que pierdas Porque así vas a mejorar A jugar con bots y que ganes todas Porque así jamás vas a mejorar Sin embargo, este consejo es muy subjetivo Como les estaba diciendo al principio Ya que si ustedes son muy, pero muy, muy, muy malos jugando esta madre Pues mejor sería que jueguen en un mes En un mes ya los que tendrían que haber subido a leyenda Ya habrán subido Y en cambio te van a aparecer uno que otro bots en partidas Y las partidas que sean con weyes reales Pues van a ser con gente también un poquito malandra como tú Entonces bueno, esa es decisión de cada quien Yo prefiero subir ahorita de rango Que hay mucha gente jugando Si tú eres muy manco Te recomiendo que subas en un mes aproximadamente El segundo consejo, amiguitos míos Tiene que ver con una nueva característica Que añadieron los del comodelito en esta temporada 7 Y es que en esta temporada 7 hubo ciertos cambios en los parámetros de puntaje Que nos otorgan después de ganar cada partida Y en concreto esos parámetros se pueden modificar Debido a la cantidad de modos de juego que tú selecciones No es un secreto que la mayoría de la gente juega solo dominio o punto caliente Yo en lo particular debo de confesar que solo juego a sus modos de juego Porque me parecen los más divertidos Debido a esto y para equilibrar un poco la balanza Y que los jugadores elijan más modos de juego Que no sean siempre los mismos Los del comodelito han hecho modificaciones en el mod rank En concreto si tú solo seleccionas un modo de juego por partida Pues se harán los puntos habituales Sin embargo si por ejemplo seleccionas dos modos de juego por partida Te estarán dando tres puntos extras de los que de por sí recibirías Al seleccionar cuatro modos de juego Es decir por ejemplo punto caliente, buscar y destruir, duelo por equipos y dominio Al seleccionar esos cuatro o cualquier otra combinación Pero que formen cuatro modos de juego Te estarán dando ocho puntos extras por partida Y si seleccionas todos los modos de juego que hay en mod rank Te estarán dando diez puntos extras por partida Así que sabiendo esto es solamente conveniente Que elijan todos los modos de juego Para que así ganen más puntaje en cada partida Y por lo tanto suban más y más rápido Debo decirles que yo les recomendaría Solo seleccionar cuatro modos de juego Si es que hay alguno que no les gusta mucho Por ejemplo a mí no me gusta buscar y destruir Se me hace un poquito aburrido Entonces no los seleccionarían Y aunque me den diez puntos extras Pero si selecciono cuatro como les mencionaba Me van a dar ocho puntos extras Así que no hay tanta diferencia Solamente son dos de diferencia Así que yo por ejemplo podría seleccionar Dominio, punto caliente, duelo por equipos Y primera línea Y estaría obteniendo ocho puntos extras en cada partida Por lo tanto subiría más rápido Sin embargo si a ustedes les gustan Todos los modos de juego que hay en mod rank Pues seleccionen todos Y no solamente tendrán el beneficio de los puntos extras Sino que van a buscar partidas rapidísimo Porque no se estarían limitando a encontrar partidas En un modo de juego en específico No solamente han hecho esa modificación En el apartado de los modos de juego Sino que también ahora todos los días Habrá un modo de juego Que en tu primera victoria Te va a dar puntos extras En concreto te van a dar 30 puntos extras Cuando ganes tu primera victoria En dicho modo de juego Por ejemplo si el día de hoy El modo de juego que seleccionó COD Es primera línea Pues tú debes de meterte a primera línea Y si ganas y te dan 50 puntos Esos 50 puntos se le van a sumar 30 más Por ser la primera victoria del día En el modo de juego que ellos te dijeron Por lo tanto al final En vez de ganar solo 50 Tendrías 80 Este modo de juego es aleatorio Y todos los días se va cambiando Hoy puede ser primera línea Mañana buscar y destruir Pasado mañana punto caliente Etcétera, etcétera Así que es aconsejable Que ustedes se fijen Que modo de juego Es el que les da puntos extra En dicho día Para que obviamente lo jueguen Obtengan esos puntos extras Y suban más rápido Otra cosa importante También amiguitos míos Es que no deben de tener miedo En jugar en nuevos mapas Como ustedes saben Existe la selección de mapas Y pues tú puedes seleccionar Qué mapa jugar Y puede ser que mucha gente No seleccione un nuevo mapa Por temor a no conocerlo Perder Y pues solamente Que le resten puntos Sin embargo Los del como delito Para contrarrestar esto Y que la gente Si seleccione nuevos mapas Y no solamente los de siempre Han hecho que ahora Las personas que jueguen Por primera vez un mapa Y pierdan en esa partida No les van a reducir puntos E incluso Les van a dar puntos Eso obviamente Solo pasa una vez Así que pues no piensen Que va a ser en todas las partidas Casi por último Amiguitos míos Una cosa muy importante Que han hecho los del conmovilito Es que ahora Te dan una bonificación Por llegar a gran maestro Eso está un poquito confuso Así que pongan atención Por ejemplo Si tú juegas multijugador Y solo juegas multijugador Porque te va a aflojar A jugar el baile realito Y llegas a gran maestro 3 En multijugador Cuando llegues a gran maestro 3 En multijugador Y tú quieras jugar El baile realito Aparte de los puntos Que por si te harían En una partida común y corriente Te van a estar dando Puntos extra Porque ya eres gran maestro En uno de los modos de juego En este ejemplo Multijugador Esto pasa de ambos lados Si tú solo juegas Battle Royale Y llegas a gran maestro En battle royale Cuando intentes jugar Multijugador Te van a dar puntos extra Por ser gran maestro En battle royale Así que eso es algo Bastante cool A tomar en cuenta Porque pues así Podrán subir En ambos modos de juego Si es que uno les aburre Y será muchísimo más rápido Lo mejor sería Que primero lleguen A gran maestro En uno de los dos Para así aprovechar Esos puntos extra En el otro modo de juego Así que bueno Amiguitos míos Ahí lo tienen Una serie de trucazos Y consejos Debido a los cambios Más recientes Que han hecho Los del comobelito Referentes al modo De multijugador En modo rank Después les traeré Un video enfocado A barrealito Que es mi fuerte Así que esténlo esperando Por mi parte Yo me paso a retirar No olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando se haga Mi libro Lo puedan comprar Y sin más que decir Yo me paso a retirar Coman frutas Y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós